Margot Robbie es australiana, pero representa a la perfección el arquetipo californiano de la rubia bonita. Físicamente se parece mucho a la muñeca Barbie que inventó la Angelina Ruth Handler, cofundadora de Mattel, en 1959. Y por eso tiene sentido que hayan pensado en ella para interpretarla en el cine. Rubia y bonita sí, pero la actriz de 28 años que estuvo en Argentina filmando Focus junto a No parece tener un pelo de hueca, atributo que generalmente suele venir atado al estereotipo, de las californianas en general y de Barbie en particular. En el guión de El lobo de Wall Street, la película de Martin Scorsese que la lanzó a la fama en 2013, su rol figuraba como, la rubia más sexy del mundo. Hoy cuenta todo lo que la incomodó tener que estar 17 horas filmando una misma escena con DiCaprio, su pareja en la ficción, donde se tiene que tocar a sí misma eróticamente, en una habitación llena de técnicos todos hombres. Margot Robbie también será productora de la película sobre Barbie. Foto, Vianne LKR, InVision, AP talentosa, el año pasado fue nominada al Oscar por Yo soy Tonya, basada en la historia de vida de la patinadora sobre hielo que atentó contra una competidora. Y este año puede recibir otra por su interpretación de la reina Isabel I en Las dos reinas. Es que el proyecto de una película sobre Barbie está destinado a ser controversial. La muñeca es un microcosmos que permite debatir muchos temas en el mundo real, como dice la directora de Cine Soldiers, reinventando Barbie, el documental de Hulu en el que se estudian las metamorfosis a las que la fueron llevando en Mattel. Algunos ingenieros de la compañía se precian de que el cambio en la pintura de sus ojos, que hasta 1971 la hacía mirar hacia abajo en su misión, la convirtió en referente en la primera oleada de feminismo, allá por 1971, cuando Barbie empezó a mirar de frente, en actitud desafiante, supuestamente. En los 90 un aviso televisivo decía, trabajas de 9 a 5 y luego te cambias para salir con Ken, las chicas podemos hacerlo todo. Llovieron las críticas, obviamente, jugar con una Barbie promueve la confianza, la curiosidad y la comunicación, cosas muy importante en el viaje de autodescubrimiento de cualquier niño. Durante los casi 60 años de la marca, ella le ha permitido a las chicas imaginarse en roles inspiradores, de princesa a presidente, dijo Robbie al avisar que había aceptado el famoso rol, que en los últimos años estuvieron a punto de filmar las actrices Amy Sumer y Anja Tawai. Le han cambiado el tamaño de sus pechos, el color de su piel, sus medidas. Ha desarrollado meteóricamente 150 carreras y últimamente hasta aprendió a chatear con inteligencia artificial. En 1965 una Barbie astronauta lucía un enterizo plateado y escafandra de plástico, 18 años antes de que la primera mujer fuera al espacio en el Challenger. La candidatearon a presidenta muchas veces, la última en 2016, hacia donde irá este proyecto cinematográfico, todavía no se sabe. Ojalá fuera cierto el rumor de que la directora que consiguió hacer un referente feminista de la Mujer Maravilla, dirigiría también a Margot. Como, Robbie reúne todos los elementos necesarios para inspirar una nueva oleada de girl power. Que va a haber polémica, la habrá. Muchos han culpado a Barbie cargándole el fardo de sus propias rollos, que cuánto pesa, que ropa usa. No me puedo hacer cargo. Es una muñeca, dice Bárbara Hangler, la hija de Ruth. Punto. La que inspiró a los 15 a su madre inventora negándose a jugar solo con los bebotes de plástico destinados a que las chicas practiquen sus futuras tareas de mamá. La que inspiró a los 15 a su madre inventora negándose a jugar solo con los bebotes de plástico destinados a jugar solo con los bebotes de plástico.